Pantos negros de Carey, auriculares en la siel, no me escucha, ya no me ve y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. Estaba pensando esa imagen de la playa como un ajedrez. Solo una chica tonta Más bajo el sol La chupo Como una propaganda de bronceador Muy bien Hay que hacer una propaganda de bronceador con eso Vamos a dedicarle a esa cámara a Tinelli No se rompen los códigos de la persona Marcelo antes que nada es un amigo Aguante bendita